Conex 2013, menciones especiales, invitamos a subir al escenario al presidente de la Fundación Conex, Luis Osejevich. Mención especial por trayectoria, José Lino Barañao. Conex 2003, doctor en química de la UBA, investigador en biología celular, fisiología de la reproducción y biotecnología animal. Es actualmente Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación. Mención especial por trayectoria, José Lino Barañao. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, quería agradecer a la Fundación Conex y al jurado por este premio que realmente me ha sorprendido. Porque en general los premios a la trayectoria se dan a investigadores que se han concentrado en una tarea a lo largo de toda su vida y han logrado éxitos significativos, descubrimientos trascendentales. En mi caso, mi trayectoria se ha caracterizado por una extraordinaria dispersión. Y yo he hecho a lo largo de mi vida investigación, docencia, gremialismo, divulgación, transferencia y hora de gestión. De hecho, he inaugurado una nueva salida laboral para investigadores, que es el Ministerio. Y creo que si he tenido algún éxito en alguna de estas tareas es que ha servido exclusivamente a que he sabido rodearme de excelentes colaboradores. Y si he fracasado en alguna de ellas, ha sido una falla personal. Pero creo que este premio debe ser interpretado justamente como una manera de reconocer a todas estas actividades como inherentes a la actividad de investigador y que todas ellas deben ser evaluadas a la hora de juzgar la trayectoria de un científico. Un científico sabe que tiene que tener un fuerte compromiso social y tiene que estar diariamente pensando no solo en satisfacer su curiosidad, sino en saber cómo su trabajo va a contribuir a mejorar la calidad de vida de sus semejantes. Finalmente, quiero dedicar este premio al jurado más estricto que tengo, que me evalúa cotidianamente, que son mis hijos Magdalena y Facundo. Gracias. Academia Nacional de Medicina, premios Conex 2013, y vamos a entregar una mención más. Invitamos ahora a subir al vicepresidente de la Fundación Conex, Aldo Ferrer. Mención especial al hecho destacado de la década. Es para el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación. Recibe el ministro Lino Barañao y parte de su gabinete. Creado en 2007, la gestión de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, fue el primero en Latinoamérica en contemplar la innovación productiva asociada a la ciencia y la tecnología. Bueno, quiero agradecer nuevamente a la Fundación Conex, al jurado. Creo que este hecho destacado tiene dos componentes, uno colectivo y uno individual. El colectivo es todo el personal del ministerio, desde el personal de maestranza, personal contable, hasta los secretarios. Todos cumplen una función excelente y son responsables de que esta etapa inédita en la ciencia argentina haya podido demostrar con hechos la importancia que tiene hoy por hoy el quehacer científico y tecnológico. El componente individual es indudablemente una decisión política, y con la decisión política de la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, quien decidió crear este ministerio para que la ciencia y la tecnología no solo tuvieran la jerarquía que se merecen, sino que fueran una herramienta para el desarrollo económico y social. Espero que este reconocimiento, que se acompaña con una valoración social innegable, sirva para que este nuevo rol de la ciencia no sea una característica de este gobierno particular, sino que sea efectivamente una política de Estado. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.